¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina Rica Programa de la semana en el que nos visita la profe Miriam ¿Cómo estás, profe? Muy bien, íbamos a cambiarnos el lugar Estamos bailando Claro, pero lo que pasa es que estaban ahí al ritmo de la música de entrada Pero alguna vez hay que hacerle bailar a él Claro, vamos, profe, ya va a llegar el momento El año pasado le regalé un guante para hacer body comeback, no sé si... Ahí está guardado En el placar Por ahí en alguno de los programas le traemos a algún instructor Y nos ponemos a hacer todo gimnasio Claro Bueno, ¿cómo estás, Pedro? Bien, 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 vamos a ayudar mucho hoy parece porque veo bastante vegetales ahí Ya le contraté Sí, contratadísimo Vamos a hacer, vamos a comer un poquito de carne hoy Bueno Carne molida de primera y me estuviste preguntando, parece pan de carne Y bueno, lleva casi todos los ingredientes de pan de carne Pero solamente le vamos a dar un formato utilizando el palito brochete Bueno, ¿cómo? Entonces son dos preparaciones las que tenemos el día de hoy Y sería el otro la guarnición Bien, perfecto De una linda ratatouille así Una ratatouille, genial Un kefté puede ser, está bien dicho Sí Que es como una especie de pan de carne ¿Qué les parece si es que comenzamos? Dale Yo voy a estar poniendo el guante porque tengo que amasar un poquito la carne Y... ¿Quieres que corte ya eso, verdad? Sí, va a acompañar... Permiso Esta carne, un poco de morrón, en este caso verde y perejil Genial También vamos a adicionar a esta propuesta un poco de avena Vamos a ir agregándole algunos ingredientes que le va a ayudar muchísimo a nuestro organismo Al buen funcionamiento Claro, bueno, fibra soluble Sí Va a actuar como escoba en este caso Sí Para arrastrar no solamente colesterol alto Sino que va a mejorar nuestro sistema gastrointestinal Sí, y vamos a agregar también Vas a mencionar ahora en los ingredientes Galleta molida integral Ah, genial Y eso hace de los panes integrales que de repente Cuando ya vos ves que está durito nadie lo acepta Tostarle y después procesa Y vas a tener así Este es un pan salvado que nosotros vendemos en el negocio Que lleva semilla de lino Genial Le tostaje, eso sí requiere de tostado Y vas a guardar en recipiente de vidrio Para reutilizar, para panar tus milanesas o un montón de ideas Perfecto Y... Perdón por repetir otra vez la palabra, verdad La idea es que vos no tienes nada en casa Aprovecha todo Pan que se va a echar a perder Tostada, procesa, verdad Entonces vamos a ir ayudando también a la economía de la familia A mejorar bastante ¿Qué le pongo? Un poco de ketchup El ketchup también podemos hacer en forma casera Nada más que hacer una salsa Con lo que más te guste, verdad Sin agregarle ningún químico que generalmente O mucho sodio que a veces tiene Y le dejas al punto que solés acostumbrar a utilizar ¿Eso es una salsa de preferencia o tiene que ser ketchup necesariamente? Entonces se podría reemplazar por mostaza, por ejemplo Podéis también mostaza o ketchup Una salsa de tomate La idea es colocar algo que tenga base de tomate en este caso Le voy a poner pimentón dulce Porque eso requiere la receta Y voy a esperarle a mi amigo Pedro Ya está ¿Qué necesitas ahí, profe? ¿Perejil? Los dos ¿Los dos? ¿Perejil y el... ¿Todo? Todo junto Porque voy a amasar Ok Y un poco de sal Que creo que está hacia allá Ahí te paso ¿De qué origen este plato que estás haciendo? Árabes, sí Ah, de origen árabe Sí Es una propuesta Ahí va Sí ¿Y por qué no hacerlo? Acá también, ¿verdad? Claro Esto podés procesarla Y dejarla bien triturada Pero si querés sentir un poquitito De la verdurita que le agregamos Entonces le pones así como estás viendo Último le agregué un poco de pimienta negra Y vamos a amasar Profes, estos que están acá ¿Te cortan juliana? Sí Acá Pedro me está ayudando Tenemos... ¿Qué cosas? Berenjenas, zucchini Zapallitos ¿Todo en juliana querés? Todo en juliana Sí Y vamos a sartenear Festival de vegetales Festival de vegetales Y es una de las propuestas Que cuando uno va incursionando Dentro de lo que es propuesta De cocina sana Le vas poniendo de a poco Como yo le conquisté A todos mis clientes De a poco con algo que le gusta Claro Y después le vas agregando Un poco más Con lo que le gusta Y después le colocás Tres cuartas partes De lo que no quería comer Pero tenés que ir Exactamente Dándole a poquito Y es lo más rico Sí, tenés que hacerlo Hay veces que cuando hay tiempo Haces todito el grillado Aparte Por separado Entonces cuando hay tiempo Porque en cocina Nos hacemos un poco de tiempo A veces adelantamos Los cortes Y ese día Que vamos a ofrecer Entonces Hacemos todo La cocción por separado Y sale mucho mejor Sale mejor ¿Verdad Pedro? Sí, claro Cuando hace todo por separado Porque cada uno de los vegetales Tiene su tiempo de cocción Tiene su particularidad Y su trato Sí, así mismo Bueno Acá tenemos Nuestro palito Brochette ¿Ven? Esto tenés que Llevarlo en agua Para hidratarlo un poquito Porque va a ir al horno Le voy a poner El otro lado del guante Y es buenísimo De repente Para la gente Que está buscando Comer mejor Comer más sano El hecho de De Tener alternativas diferentes Porque Sí o sí El objetivo Es comer más lento Sí Poder Comer de forma Más consciente Y El hecho de que sea Brochette O de que tenga otra presentación Hace que me lleve Más tiempo Que me lleve Más trabajo Entonces Me tomo el tiempo Necesario Como para poder Comer No apurado Ni Demasiado rápido Que eso Hace que no Yo no reciba Las señales De que Ya comí Lo suficiente Ya que recibí El combustible Que necesitaba Así que De diferentes Presentaciones A mí me gustan muchísimo Tus aclaraciones Porque Comparto tanto El 100% 101 Si se puede decir Porque Que es así No Tiene que ser Las explicaciones Claras y fáciles Para que Que todos podamos entender Claro Claro Mira Así nomás es Es como si fuera Que vas a hacer Una albóndiga Le amasar Eso si requiere Un buen amasado Para que después No se te desarme Porque esto Vamos a Adorar Vamos a hacer Unos cuantitos Mientras esperamos Que Pedro Termine Sus cortes Su tarea Sí Mira Así hacemos La albóndiga Le damos una forma Redondita Después del amasado Y después Le hacemos De ese redondito Un cilindro Y ahí recién Vamos a ir Colocando Sería el tamaño De una hamburguesa Claro Sí Entonces es Un pan de carne O es una hamburguesa Pero presentado Con palito Projeto Este gusta mucho Yo suelo dar Uno por porción ¿Sí? Ah en serio Sí Y todo depende Profes De la Del gasto Calórico Que tenga Cada persona Sí Y del acompañamiento Con el que Con el que vamos A consumir Este Este Quefté ¿Sabes a quién Le suelo dar? Porque hay diferentes Patologías Que hacemos Todos los días Al diabético Le doy dos Pero le hago Más chiquitito Ah ya Claro Le hago más chiquitito Porque quiere ver Volumen Volumen Sí Y ya uno Le conoce A sus clientes Claro Le consentimos A todos Para que Podamos ir Caminando Siempre juntos Exactamente Bueno Pedro Mientras que terminas Tu labor del día Yo quiero que me cuentes Cuál es tu producto elegido Bueno Hoy tenemos Combo Cocktail De Ochi Por supuesto Ahí tenemos Un mix De choricitos Versión Cocktail ¿Sí? Especial para picaditas A la parrilla O a la sartén Si no quieres hacer fuego Genial Muy bueno Bueno ¿Qué nos queda por hacer? Y vamos a pedirle a Pedro Para que nos Prenda un poquito Acá Acá Este vamos a saltear No Vamos a hacer primero Un selladito de la carne Buenísimo Antes de ir al horno Entonces Le vamos a sellar ¿Para qué hacemos La técnica de sellado? ¿Sí? Para que esta carne No me resulte Muy seca al final Claro Bueno Antes Entonces nosotros Nos vamos al corte Y en la segunda parte Del programa Vamos a estar mostrando El sellado Y la cocción De este Ratatouille Ya estamos de vuelta En un ratito De este Ratatouille Que estaba pendiente El sellado De la carne Antes de llevar al horno Y en esa etapa estamos En esa etapa Un rocío vegetal Sí A la sartén Y nada más Y nada más Y acá me quedo uno para yapa Como sabemos decirlo Es para que deguste el cocinero Ahí está Y en la otra sartén Vamos a sellar Vamos a dorar Perdón Nuestras verduras Sí Qué lindo está Ese zapallito de tronco Sí Es la época Es la época Es la época Profe Esto es solo un sellado Después va a terminar Va a terminar La cocción al horno Entonces vamos a colocar aquí Y un poco de rocío vegetal Para nuestras verduras Ahí está Que justamente el sellado De esa carne Para evitar que salga muy seca Sí En la cocción de horno Vamos a comenzar Con la cebolla ¿Cuántos vegetales? Y muchísimo Tenemos acá Yo me iría A ver ¿Está prendido esto Pedro? Sí Está Sí Está Yo me iría colocando Y teniendo en cuenta Cuando la cebolla Está crocante Ya está todo también Sí Porque la forma Que cortó Pedro Se acompaña bien En tiempo Ahí lo echamos todo Si hay tiempo Entonces ustedes Qué lindo Mira esto Sí Súper lindo Nosotros solemos hacer esto Cuanto más amasas El ajo Vamos adentro Sí Vamos a ir adentro Cuando más amasas Queda mejor Compactado Claro Y es un plato divertido también Para compartir en familia Está muy bueno Bueno Ahí está profe Vamos a cambiar Yo Ahí Porque este necesito Si este Esto está en máximo Si este está en máximo Sí Bueno Y esto Y esto cuántos minutos Va al horno Después Y va a ir 15 minutos 15 minutos 15 minutos y ya está Poquito Poquito Sí Y va a salir bien jugosa La carne Gracias a este Proceso de sellado Mira Todos Todos Están en esta coloración En el súper Sí Todos están frescos Entonces Completo se utiliza El zapallito de tronco Casi no se ve nada De semillas Una insinuación Nomás de la semilla Entonces Ni molesta Lo único que sí Tenemos que Cepillarla bien Sacarle bien Alguna arenita Porque está Esto muy en contacto Con el La tierra Entonces Entre esto Es lo que más requiere Pero Un cuidadoso Una cuidadosa limpieza Sí Bueno Así que Aprovechar para Hacer zapallitos rellenos Revuelto de zapallito Con huevo A sacarle provecho A este vegetal Tan rico A buen precio Tarta de verduras A la crema Totalmente Pero no con crema de leche Sino hacer un ligue Con claras Sí Yo un natural Sécula de maíz Un poquito Una delicia No Un montón Una masa bien casera Sí Tantas cosas que podemos hacer Profe Vamos a poner un poco de sal Para que comience a alargar El jugo de cocción Verá Uno de los vegetales Tiene su porcentaje de humedad Y con la sal Ayuda muchísimo Para no agregarle agua Profe Mira Esto yo ya sellé Por todos lados Sí Vamos a ¿Dónde acomodamos esto? Acá Está pesadito Esto para sartenear Esto Está una maravilla Y ahí todos los vegetales Con toda la cáscara Aprovechando al máximo El color La fibra Esa es la idea ¿Qué más tengo ahí? Tengo zanahoria Zanahoria Que quizás No va a ir el mismo tiempo Que estos vegetales Porque tienes Un poco más de cierta dureza Llevo al horno Sí Gracias Pedro Entonces eso ya le hicimos Una precaución Un blanqueo Que cuando va a estar esto Para que tome temperatura Le voy a agregar Claro Si por ahí Requiere el caso De agregar más sabor Yo me quedaría hasta acá nomás Pero hay gente que le gusta Un poquito Un toquecito de algo Entonces Sería un toquecito De mayonesa Si gusta Para mi gusto Me quedo hasta acá nomás Perfecto Pero como va a estar En el recetario Y al final Le vamos a colocar Un poco de perejil Bien picadito Y de por ahí Alguna cucharadita Para el que Que se yo No gusta la mayonesa O algo así Una cucharadita Algún queso cremoso ¿No? Este creo que va Para tu fuerza Sí Porque a mí ya Me he pesado Una sartén bien pesada Le ayuda a la altura Claro Y también También la fuerza del hombre Yo sé sartén Pero no tan pesado Eso aguanto Porque yo no salgo Al gimnasio Este es tu ejercicio No voy a tomar Tereré con el instructor No El gimnasio Es una de las cosas Apasionantes en la vida No es el lugar Sino la actividad física Claro Hay que hacerlo Totalmente Y actúa mucho Como agente de prevención La actividad física Porque Últimamente Cada vez más Hay como muchos casos De ansiedad De búsqueda dulce De picoteo Que es por el ritmo De vida que tenemos Por el trabajo Por las diferentes responsabilidades Y es Qué hacer en el momento De ansiedad Porque mucha gente dice Bueno Dame algo Licenciada Dame algo Como para engañarme Al hambre Y eso es No es hambre real Sino que es ansiedad Y la actividad física Es una de las formas De prevenir Esa ansiedad Galopante Y hay que sacarle provecho No por el tema De las calorías En sí Solamente Sino que por Cómo Genera efectos positivos En la salud A nivel cabeza Y a nivel cuerpo Y relacionarte Con otras personas También Porque al estar Entre Diferentes tipos De personas Y diferentes edades Uno pasa bien Seguro Se pasa súper bien Ahora vamos a agregar esto Ese está blanqueado ¿Verdad? Está blanqueado Sí Me encanta Esta cantidad de colores Queda espectacular Y bueno ¿Qué nos restaría? Rectificar sabores Ahí puedo Si tengo permitido Agregar Que se lleve Un poco de pimienta ¿Sabes qué rico? También es acá Unos trocitos de jengibre Ah ya Súper rico Súper rico Sí Pero espectacularmente Oportuno va a ser Bueno Así que Nosotros continuamos Con el salteado De los vegetales Se está terminando De cocinar Nuestra carne En el horno Ya estamos de regreso En un ratito Para la parte final Del programa ¿Quieres que aparezca? Ya de vuelta Acá Pedro La profe Están ahí Esperándose Terminando De armar Esta super presentación Miren lo que es Ese festival De colores Con los vegetales La carne Impecable Sale Brillosa El sellado Vamos a ponerle Este de yapa Ah bueno La profe me estaba comentando Que este es el plato preferido De onur ¿Quién es de onur? Vos sabés que es Algo que no llegué todavía A ver No me alcanza el tiempo Porque Te falta todo tiempo Estudiando De noche Ya llego re tarde Entonces ya no Miren lo que es Esta presentación Increíble O sea El que no está acostumbrado A comer vegetales Y de repente Es carnívoro Le vas a comprar Profe Vas a De una Acepta este plato Sí Aceptan De verdad Pero el palito más corto Nomás para Andar en la vianda Y a veces le sacamos Cuando Tenemos Pacientes con mucha edad Le sacamos nomás El palito Claro Claro Sí En cocina siempre hay que prever todo Sí Porque Hubo casos Por ejemplo De jovencitos Que estuvieron comiendo hamburguesas Con el Palito No de verdad Con el palito Y lo han digerido Porque estuvieron Un poco más de copas Pasadas No pero en cocina Hay que Se lo incluso En la encilla el palillo Se fue Se fue también Sí Es muy peligroso para Totalmente Totalmente Bueno Yo les voy a leer la receta De estos dos platos Del día de hoy Por un lado El que esté Necesitamos 600 gramos De carne picada magra Dos cucharadas De puré de tomates Un ají chico Finamente picado Una cucharada De avena Una cucharada De pan integral Rayado Sal Y pimienta a gusto Ají molido a gusto Pimentón a gusto Rocío vegetal Cantidad necesaria 12 palitos De brochette Además Por otro lado La guarnición 4 tomates Sal a gusto 4 cucharaditas De aceite de oliva Una cucharada De mayonesa light Y perejil picado Y perejil picado A gusto Para el ratatouille Necesitamos 3 cucharadas De aceite de oliva 2 cebollas medianas 2 locotes verdes 2 locotes rojos 2 locotes amarillos 1 zanahoria 1 zucchini 1 diente de ajo 1 berenjena mediana 2 zapallitos medianos 5 tomates 1 mazo de perejil 2 cucharaditas de sal Y pimienta a gusto Esa primera guarnición Es una sugerencia Claro Lo que nosotros acá presentamos Es la ratatouille Bien Con eso ya alcanza Y lo otro Pueden Variar Pueden variar Una vez esto Otra vez Y intercalando Bueno Genial Entonces me encantó La propuesta del día de hoy Muchas gracias profe Y a ustedes Por acompañarnos Gracias profe Por favor Muchas gracias Encantados Un placer para nosotros Y esperemos que Para ustedes también Pongan la receta en práctica Y nos cuentan después Que tal Nos despedimos Hasta la próxima Chau chau Hasta la próxima Chau 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 Productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor De siempre Copalza Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Fue una revisación De Alicante Chau 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 Chau